Desde el área metropolitana lamentamos los hechos de vandalismo que se vienen presentando. Hoy Encicla tiene 101 estaciones, pero solo 92 funcionando. Desde el pasado mes de noviembre a la fecha, 13 han sido vandalizadas, 13 estaciones. Y este año, de manera puntual, 7. Se están robando el cableado, se están robando los contadores. Y la última condición que se viene presentando es quebrando las pantallas con piedras. Esto es lamentable. Hoy tenemos 118 mil ciudadanos inscritos y en promedio 7.500 préstamos diarios. Una estación como esta, la de Carlos R. Estrepo, que está cercano a las universidades, presta en promedio entre 100 y 110 préstamos diarios. Y hoy nos toca cerrarla. Un ciudadano, no sabemos quién, quebró la pantalla. Esto lo que nos motiva es buscar ayuda a la ciudadanía para que denuncien a estos bandidos, para que los detengamos, porque no está perdiendo propiamente el área metropolitana como entidad. Está perdiendo la ciudadanía con un agravante mayor. El cambio de la pantalla no es tan sencillo. Hoy en el mercado internacional y local están agotadas las pantallas porque tienen que ser pantallas con una configuración especial. Sumado a ello, hay que reconocer que en el sector público no es tan sencillo salir a comprar cosas como si fuera un privado. Muchos ciudadanos nos preguntarán por qué no colocar una persona o un anfitrión acá para que maneje la operación de manera manual. Es imposible. Hoy estamos en ley de garantías. Contratar personas adicionales no es posible. Sumado a los sobrecostos en la operación. ¿Qué queremos? Que la ciudadanía tome conciencia, que entienda que no pierde el área metropolitana como entidad, sino todos los ciudadanos que están inscritos en el programa Encicla. Es yo motivo que el día de ayer hablara también con el general Javier Martín para que nos acompañara con toda la institucionalidad, para buscar las bicicletas que han sido hurtadas y también para tener mayor cuidado y protección a las estaciones de Encicla.